Hungría afronta dos opciones de cara a las elecciones parlamentarias de este domingo. Afianzar con un cuarto mandato el régimen híbrido entre democrático y autoritario del ultranacionalista Víctor Orbán o la promesa de reinstalar los valores europeos de su rival Peter Margrizay. Orbán no solo corre riesgo de perder la mayoría de dos tercios con la que lleva gobernando 12 años, sino que son las primeras elecciones en las que la oposición, unida en un frente común desde la derecha radical a la izquierda, tiene opciones, si bien inciertas, de ser alternativa de gobierno. Desde que llegaron al poder en 2010, el primer ministro y su partido conservador nacionalista, Idés, llevaron a cabo una revolución conservadora, con numerosas leyes que han generado graves conflictos con la Unión Europea. Una nueva constitución que aprobó a solas y que refleja valores cristianos, conservadores y ultranacionalistas, la reforma electoral que favorece al Idés, la limitación de la libertad judicial, de prensa y de enseñanza, o el acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin y China, han marcado los tres mandatos anteriores. La novedad de estas elecciones es que el sistema de Fidesz se enfrenta a una coalición opositora, liderada por el conservador Mark Yitay, que no solo promete dar marcha atrás en la pérdida de valores democráticos de la que acusan a Hungría, sino que tiene incluso posibilidades de ganar.